Nuevo agarrón entre Péndrico Gutiérrez. Alcalde de Medellín expresó que ojalá algún día el jefe de estado haga un pronunciamiento positivo de Antioquia. Un nuevo agarrón entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín Péndrico Gutiérrez encendió las redes sociales el fin de semana. Por una parte, el mandatario nacional terminó que su gobierno está en un proceso de disolución de la propiedad pública de las empresas públicas de telecomunicación que terminará en la vieja telecom. Acto seguido indicó, el proyecto político del uribismo comenzó y terminó la tarea de sacar el sector público en las telecomunicaciones, acercándonos a un monopolio privado. Propongo reacondicionar el sector para impedir el monopolio que prohíbe la Constitución. En la misma publicación, el jefe de estado indicó que entre sus propuestas está potenciar la propiedad pública en las grandes troncales de fibra óptica que deben empezar a salir de las fronteras del país. Potenciar las juntas populares de Internet para gestionar redes comunitarias de fibra óptica invitaría a ETV y a Incali a construir una alianza de empresas públicas con Internet. A ello, el alcalde de Medellín y ex candidato a la presidencia de Colombia respondió, que bueno sería que cuando apareciera para hablar de Antioquia y Medellín fuera para algo bueno, y no solo para atacar. Algunas claridades sobre sus afirmaciones. Precisamente la solicitud del Consejo de Medellín de autorizar la enajenación de las acciones que EPM tiene en UNETIGO busca proteger el patrimonio público. Explicó que la industria de las telecomunicaciones requiere una alta inversión de capital que implicaría que EPM pusiera a riesgo su estabilidad o se diluyera, como pasó en 2023 cuando se dio a capitalizar en 300 mil millones. Además, digo que durante 2020-2023 UNET presentó una pérdida acumulada por 2,3 billones. Solo en el año de 2023 hubo un deterioro por 1,1 billones. Esto ocurrió en el momento en el que Medellín mal gobernaba su gran aliado y socio. Sí, el que se robó y los que robaron a Medellín. En ese momento usted guardó silencio y sigue guardando silencio frente a los graves escándalos de corrupción que ellos protagonizaron. Incluso casualmente usted los tiene nombrados en altos cargos de su gobierno, indicó. En su trino aclaró que la UNETIGO es controlada por un privado, lo que quiere decir que cualquier decisión que tomes privado la debemos asumir nosotros con la plata de la gente. Si pidiera una inyección, el capital tocaría tal no como fuera. De no poder hacerlo, sí se diluirían las acciones de la empresa. Nuestra propuesta busca precisamente proteger el patrimonio público EPM, que es y seguirá siendo 100% público. Pero también hizo referencia a los hechos de corrupción. No existe peor forma de diluir el patrimonio público que la corrupción. Un buen ejemplo es lo que ha ocurrido en su gobierno en la Unidad Nacional para la gestión de riesgo. Es así que es la peor forma de diluir el patrimonio público.